Bueno, pues voy a recoger a un artistazo amigo mío que he podido vivir, convivir con él muchísimos momentos de gloria, de no tanta gloria y es muy interesante lo que seguro que nos vas a contar porque para mí es un ejemplo a seguir. Te hablo del Caña, ahora líder y artista, bien conocido como Maíta Vendeká. Mira, aquí está. ¿Qué pasa, Antonio? ¿Qué pasa? ¿Vente para adentro? Hola, aquí en el estudio, Dani. Trabajando, ¿no? A ver, pásame adentro. Somos amigos desde pequeños, pero he podido vivir mucho, mucho con ella. Ahí está, ensaludando a todo el mundo. Bueno, después voy a verla, diéselo. Adiós, corazón mío. ¿Cómo estás? ¿Veis? ¿Qué te veo? Está preciosa. Buenos días. ¿Qué te gusta? ¡Qué barbaridad! Me gusta el escándalo público. ¿Qué está ahí en el estudio? Está ahí en el estudio, liado, padre. Ponte el cinturón, ponte el cinturón. Ahí mismo. ¿Cómo andas, padre? Bien, bien, yo igual, trabajando. Nosotros, los inquietos, estamos siempre dándole vuelta a la cabeza, tío. Uf, es que esto no ha parado. No, no, no ha parado. Yo estaba con nosotros diciéndole, la molinera tiene una pena, tiene una pena, tiene un jamón. Sí. Está claro. Al fondo de la medina. Nosotros, nosotros somos pobres, pero vivimos en nuestra felicidad, en nuestro universo. No, 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 no. Tú liderabas un grupo, que ya veremos dónde está el grupo ahora, que se llama Maíta Pendecaa, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, tú comenzaste, digamos, con la gran industria. Yo tuve la suerte de vivir esos comienzos, ¿no? Hombre, por favor, mira, tú sabes que tú fuiste uno de los culpables de que mi carrera siempre ha estado ahí en pie. Y porque, ¿tú te acuerdas la primera vez que tú organizaste en lo del campo de la Bazán, aquí en San Fernando? Bueno, 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 bueno. Que yo creo que todavía no ha metido aquí nadie. ¿Se fue con un primer disco? Ese fue el primer disco. Primer disco de Maíta Pendecaa. 20.000 personas metimos. Hicimos en el campo de fútbol un concierto. ¿Y lo hizo usted, caballero? Con 20.000 personas. Bueno, perdóname la bloodstream. Pero también te tengo que decir que dices, bueno, somos colegas y 4 o 5.000 personas que se quedaron fuera queriendo entrar al campo de fútbol. Que me acuerdo que me vino la jefa de la policía de la ciudad y el alcalde a decirme, Dani, ¿qué has hecho aquí? ¿Tú qué has hecho? ¿Tú qué has hecho aquí? ¿Cómo solucionamos esto? Además, está ahí de testigo, mucha gente, y aparte el Mendy, que es el que llevaba toda la compadre. Nuestro hermano el Mendy. Andrés Mendy, un saludo a él. Bueno, lo que quiero que la gente vea es que tú has vivido en la industria tradicional, en manos de varias multinacionales, de grandes managers, y ahora en la industria independiente. Vamos a lo tradicional. Ahí, conseguiste cosas muy grandes, ¿no? Hombre, claro. Cuéntanos así, Cañita, cosas, logros, en ventas y demás. En ventas, pues... Para que la gente vea que no estamos hablando. No estamos hablando, vamos a ver. Yo, la última vez que hablé con SGAE, tengo que hablar porque me dijeron que tenía 1.500 copias vendidas. Y yo, ¿cómo, hombre? 1.500 copias vendidas, qué vergüenza. Qué vergüenza, ¿no? ¿Cuánto...? Y entonces aparece, son 6 millones, más de 6 millones de copias vendidas en este país. Más de 6 millones de discos. Y todavía le mandaron un disco de oro. En los 90, a los comienzos de los 2000, ¿no? Manita Vendekas, sí, fueron más o menos por esa época. En 96. Pero, bueno, han justificado lo que han querido porque son cosas que... Porque son asesinos musicales. Bueno, y entiendo que tú ahora eso lo tienes, lo estás moviendo para intentar recuperar lo que te pertenece. Pues ahí tengo yo, tengo varios frentes abiertos. No voy a decir ni qué compañía son esos grandes multinacionales que estoy reclamando lo mío. Por lo menos que el juez ya le han pedido los papeles. ¿Dónde están los papeles? ¿Qué no se ven? Pues a presentarlos. Claro, claro. Y, Caña, en ese momento, ¿cómo se vive la música cuando todo parece que es fácil? Cuando, hombre, miles de copias, no sé cuántos conciertos, no había redes sociales, ¿no? Que al final había un camino que era compañía de discos, radio, televisión. Ya está. Y a partir de ahí, si el manager era bueno y espabilado, había conciertos o no, ¿no? Hiciera malo también porque cuando tú pegas un pelotazo de esos, tan grande, pues estar en conciertos estabas de tierra, ¿no? La verdad que fue un momento muy bueno y a la vez también yo no estaba preparado a ese momento, ¿sabes, tu primo? Porque, lógicamente, yo soy pescaero de toda la vida, soy artista también, antes que nada. Pero, claro, tú te coges una explosión de esa, de todo el mundo. El Caña, el Maestro, no era un cindía, el otro, te pone loco. Yo me acuerdo de nuestros primeros conciertos en el parque. En el parque, sí, muy bien. Mira, pero mira, Maíta Vendecá tiene una cosa y es que sin tener disco ni nada ya llenaba salas y recintos porque había una magia especial, ¿no? Sí, sí, ya, 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 ya. Había una comunidad de cientos de personas partiendo de San Fernando de nuestra tierra que os seguían a Tolosla. A Tolosla. A Tolosla. Y eso es muy bonito, ¿no? Eso es muy bonito. Maravilloso. Y yo creo que es lo que ahora mismo es los principios que tuvimos con Maíta Vendecá es lo que debería de hacer todo el mundo. Y es currárselo, aunque no tengas disco ni tengas nada, es currárselo con chiringuitos o con salas pequeñitas y a poquito a poco. Eso es. Porque yo lo sigo haciendo. Eso es. Yo lo sigo haciendo. Vamos a ver, yo no tengo el apoyo de una gran multinacional y tengo el apoyo, tengo mi nombre porque me lo he currado. Yo llevo ya 23 años y no paro de luchar. También me llevo muchos palos, pero bueno, a mí no me importa. Bueno, entonces con la gran industria, Antonio, para que la gente, pues yo creo que hay un error muy grande en los artistas que quieren, por su cuenta, quieren hacer carrera en la música y es todavía acudir al territorio tradicional. No, yo no he conseguido nada, pero quiero una gran compañía de discos. Si no, no muevo piezas. Yo paso de las redes sociales. Eso es mentira, hombre. Yo lo que quiero es que venga un pedazo de manager que me mueva y que no sé qué. Y yo dedicarme a las canciones. Y eso es un mito. Un error. Eso es un mito. Eso ahora mismo es un error porque lógicamente, vamos a ver. Primero, tiene que tener primero dedicación por lo que tú quieres hacer y tener ilusión y amor por lo que haces. Eso es lo primero. Y sentirte artista. Ah, hecha. Ni de ser potente, ni de superjefe, ni de capo, ni nada de eso. Simplemente tener la humildad para sentirte artista, seguir para adelante y, sobre todo, tener temas y canciones que lleguen al alma. Eso es vital. Es vital. Aquí yo puedo hablar mucho de marketing, pero siempre dejo claro que si no hay buenas canciones, esto no hace milagro. Luego, yo creo, Dani, que hay que tener personas que te quieran, ni manager ni nada. Ah, hecha. Por ejemplo, yo cuando pude hacer lo que hicimos aquel día, que metimos 20.000 personas, es porque tú te gustaba la música que yo hacía y aparte me querías. Yo sentía ese producto. Claro, entonces, si tú no sientes eso, por muy buen manager que sea, por muy buena compañía que tenga, por mucho lo que sea, y no tienes tema... No haces nada. Vamos, vamos, vamos. Y es lo mismo al final. Entonces, Antonio, tú en esa época ganaste dinero, probaste lo que es tener el éxito, que es lo que muchos quieren conseguir rápidamente. Y además, que ese tipo de éxitos tan abrumadores tienen muchísimas consecuencias y no es bueno, no es bueno. O sea, que a veces lo que tenemos que pensar, porque no es bueno a nivel mental, porque te pones un objetivo y una meta tan inalcanzable... Que destruyen muchas vidas. Que caes con una depresión que no se les da ahí. Entonces, yo creo que hay que pensar en pequeños logros que luego te vayan haciendo cada vez más grandes. Como por ejemplo, tengo ya buenas canciones, ¿cuál es el siguiente paso? Entendiendo que estás moviéndote en redes sociales para conectar con las personas. Voy a organizar un conciertito en mi ciudad y voy a tratar de meter 50 personas. Pues claro. Venga, pon toda la carne en el asado para conseguir eso. ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, pues en vez de 50 voy a ir a por las ciudades. Entonces, ahí está. Trata de poner los cinco sentidos en todo. Entonces, tú después de esa época, evidentemente, todo se para, cae y te llevas un tiempo donde el grupo prácticamente se paraliza. Y ahora, al cabo del tiempo, te refuerza y dices, bueno, esto aquí está pasando algo. Aquí hay una industria, ¿no? Antonio, independiente. Aquí hay medios que antes no existían por los que yo puedo conectar con un público. Claro. Y voy a ponerme el mono de trabajo y manos a la obra. ¿Y qué es lo que tú estás haciendo ahora, Antonio? Porque Magita Vendeca va para arriba, poquito a poco, con tu esfuerzo. Sí, claro. Vamos a ver. Yo, gracias a Dios, estoy manteniendo mi marca porque la marca... A ver, eso es importante, ¿eh? O sea, tú no tienes estudio de marketing ni nada, entiendo, ¿no? Bueno, pero tú ya sabes que tu marca es de lo que tú vas a vivir el resto de tu vida. Claro, y mi marca, pues como es, la creé yo en su momento. Está claro. No es que yo sea el más que nadie, pero la creé yo y la patente, porque eso es lo primero que hacer. Cuando hace una marca, es patentarla en patentes y marcas de este país. Eso es. ¿Eh? Pues ponle todas las cosas que hay que hacer, hacerlas bien. Sí, pero una marca que tiene alma, que tiene esencia, que tiene tu espíritu, que eso es lo importante. Hombre, claro, la marca, por lo más importante, una de las cosas más importantes que hay. Totalmente, ¿eh? Y después tenéis el sello, el sello, porque tener un sello en este país hoy es muy complicado, porque hay artistas ya que con sellos es muy pocos. ¿Y si con sellos te refiere a compañías discografías? No, 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 sellos de la personalidad, de cantar, y del alma, y de hacer canciones, ya todo el mundo quiere hacer lo mismo. De hecho, los únicos que venden entradas son los que tienen alma, sellos. Los que no ponen muy buenas canciones, el público dice, vale, me gusta tu canción, me la pasa a Spotify, pero no es suficiente como para yo pagar para ir a verte a un concepto. Y a mí, a mí, yo estoy haciendo cosas muy chiquititas. Yo, aunque llevo tantas cosas, tantos discos vendidos, más que muchos, que de los que hay, venden miles, miles de entradas, más que yo. Sí. Porque yo, lo mío era, lo fuerte eran los discos. Hombre, yo también he llenado estadios y llenado todo, que tú lo sabes, que lo hemos llenado. Sí, claro. Me acuerdo en la Plaza de Toros de Algeciras, concierto que presenté yo, por cierto, con Quetama. Sí, con Quetama. Quetama, cuando estaban arriba, arriba, y me ha ido arriba, y la Plaza de Toros hasta la bandera. Sí, claro. Y eso, a nosotros también, como el K-Casing, y bueno. Hemos hecho grandes, muchas grandes cosas. Bueno, Antonio, y ahora que te mueves, tú lo primero que dices, oye, aquí hay que trabajar. Esto no puede, esto ya, yo me olvido ya de lo que he conseguido, porque no se puede vivir del pasado. Esto no se puede. Y tú empiezas desde cero, prácticamente, otra vez, a picar. Siempre. Eso es. Ahora me meto en el mundo underground de la independencia musical, ¿sale? ¿Por qué digo yo? Porque, claro, es un proceso, para nosotros, muy complicado y muy gordo, ¿entienden? Porque, claro, yo tengo ya 23 años de carrera, y hay niños que tienen 3, 4, 5 años, y están ya muy pegados arriba. Están pegados, ¿entienden? Están arriba. Entonces, pues, pues, dice, ¿qué pasa aquí? Pues yo, lo primero que hice, digo, mira, me voy a ver cómo funciona este tema, porque yo, yo no suelo hacer ni, vamos a ver, yo no hago ya ni de flamenco, ni de reggaetón, ni de jazz, ni de blues, ni de nada, ninguna clásica. Sí. Yo hago lo que me pide el cuerpo. Ahí está. Ahí está. Me metí con Diego Magallanes, y digo, Diego, vamos a hacer algo, vamos a ver, vamos a ver qué están haciendo los niños. Y toda la historia, para ver qué sensaciones nos dan a nosotros. Eso. ¿Vale? Total, que empezamos a hacer la agüita fresca. Un tema que va... Que está pegando este verano en España. Que está pegando ahí. No, 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 no. No es más agüita fresca de tu boquita. Y la gente, pues, le mola. Sí, que ahí ha fusionado tú, tu flamenco con lo urbano. Con lo urbano, por decirte, a tu rollo. Hay gente que dice, eso es reggaeton, y yo digo, reggaeton, reggaeton, vamos a ver, eso es pureza que sale de una persona de un músico, que es Diego Magallanes y mío. Vamos a ver, aquí no se trata de esta historia. Ahora coge el mensaje, el mensaje que llega. Ahora, siguiente paso, digo, me voy más extremo, voy a sacar ahora a compartir. Me meto con niños de 13 años en un estudio, porque tú sabes que yo hemos grabado, que tú ya estás presente conmigo, con Ricardo Pachón, productor de La Leyenda del Tiempo. De Camarón, Fernando y Jan, producto de Rosario y Flores, con los mejores de este país, ¿no? Los mejores, pues bueno, por no decirte mundial, pues son productores mundiales. En los suyos, en su territorio. Son los mejores mundialmente, o sea, claro. Y ahora me meto en un cuartito con J.R. Jairo en Málaga, en un cuartito de, yo no sé, lo meto desde 10, había 12 metros. Porque ya no necesita irte un pedazo de estudio para hacer buena música. Y ahora 20 niños allí, y allí había unos, aquellos parecieron los arapajóes del año 4. Aquella vez con las humo, con las cosas, digo, ¿esto qué es, chiquillo? Los niños, yo estaba grabando, y ahora los niños con el Instagram. ¿Qué pasa, que estoy con los otros? Y yo, señores, silencio, que estamos grabando. Bueno, hostia, 13, 14, 15, 16 años, están todos metidos en el Instagram y grabando a la vez. Y entonces yo ese rollo lo vi y me impactó, porque digo, coño, si yo cuando estaba grabando aquí, estaba todo en silencio, escuchando al productor, escuchando la dirección. Ahora ya se comparten las cosas de una forma, que es el momento de la actualidad. Entonces me metí ahí, tío, y le puse el tema a compartir. Porque es que otra manera de novia de... y lo hice con los niños. Y me metí, le hice, me metió el rollo urbano. Sí. Hemos metido trap, porque es otra cosa, que no se crean que el trap es ninguna tontería, que el trap es la soleada de lo urbano. En el flamenco, el flamenco, la soleada es lo más puro que hay. Sí. Bueno, más puro, vamos a ver, por decirte algo, según que ahí está la cagrilla. Sí, sí. Pero por decirte algo. Sí, pero que es un palo de mucha pureza, claro. Claro, ahí está. El trap, el trap es muy puro, que se den de historia a la gente que se crea que eso es esto, que tú lo puedes meter por aquí. Y que se pueda hacer trap con mensajes buenos, que no todo tiene que ser... Vas por soleado, lo que pasa es que parte el compás por otro lado. Sí. Y yo he descubierto que el trap, que ahí no estaba hablando de... Taca, 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 taca. Claro, claro. No, vamos a ver, estamos hablando de una cosa seria que te tienes que involucrar en ella. Porque las personas que llevan como yo tanto tiempo y dicen, eso es más de lo mismo, eso, pues métete ahí y hazlo con los niños, a ver si tienes huevos. Hazlo con los niños de 13 y de 15, como Samuelillo Baby, que ha hecho el tema. Y no me ha sido fácil, ¿eh? No ha sido nada fácil. Claro, claro, pero bueno, ahí está la cosa, ese tipo de fusión escurrada que dan... Ahí está, ahí está, ahí está. Y estamos todavía arrancando con el tema. Es más, que tú me has hecho el tema de la promo, que hemos podido hacer la promo, me has gestionado todo el tema de la promo, estoy súper agradecido, hermano. Por cierto, ¿cómo va? Desde el 96 conmigo ahí, vamos bien, vamos bien, vamos tirando. Y tú en las redes sociales, ¿qué conclusiones sacas, Antonio? Ahora tú que estás trabajando, o sea, que tu medio real, aunque tú tienes alguna emisora de radio que te apoya y demás, tu medio real son las redes sociales de las que tú conectas con tu tribu, como tú siempre les llamas. Yo ahí estoy con ellos siempre. ¿Y ahí qué código tienes tú ahí en las redes? Bueno, yo a veces que me agobio mucho, yo no, porque llevo todas las... yo no tengo community madre, el mismo community madre soy yo. Ni debe de tenerlo. Ni debe de tenerlo. Pero, tío, me he llevado 20 días con unos dolores de cabeza. Claro, claro, claro. Que yo no tenía ganas de comentar nada, tío. Tío, son unas cervicales, unos dolores, que yo creo que no es fácil llamar a redes, ¿eh? Porque tú sabes que... Sí, que un poco hay que... Un poco hay que... Un poco hay que estar machucando tanto. Que para este... Por eso he tomado la decisión de decir, mira, que tengo 20 me gusta, me tengo más, pero por lo menos tengo una información ahí. Importante es que tú de vez en cuando sepas darle caramelazos a tu gente. Claro. Buenos vídeos, con tu esencia, con tus canciones, con tus colaboraciones. Está claro. O sea, que al final las redes es un medio para conectar. Está claro. Y hay gente que se equivoca y lo que cuelgan son cosas absurdas, discursos vacíos que... Sí, que no te llegan. Ni quieres ni un sonido. Al final esto va de código y si tú quieres decirle a tu comunidad que no estás de acuerdo con lo que se está haciendo con el barco de inmigrante que está por la costa italiana y que el presidente de Italia no le deja entrar, no sé qué, no sé cuánto... Si tú eso lo sientes, lo tienes que compartir con tu gente. Porque habrá mucha gente que piense como tú y diga, hola este tío. Ajá. Por ponerte un ejemplo, ¿no? Sí, sí, sí. Las redes, aparte de la música, tienen que ser un paso más allá y donde la gente tenga la oportunidad de conocer cuál es tu manera de pensar con la vida, tío, con tus cosas. Está claro. Yo cuando estoy mal también, ayer, antes de ayer, me peleé con mi novia. Sí. Y colgaste un vídeo... Y colgaste un vídeo y digo, Villa, aquí en principio y el fin, es lo que sentí en ese momento. Y lo cogí y lo publiqué, pero lo publiqué con una cosa, con una música. Con clase. Y con una música y dándole besos a ella y toda la historia y dándole todo el cariño del mundo. Luego a los tres días hemos hecho las pases, pero bueno, el vídeo está ahí, es lo que sentí. Eso es. Eso es. Pero son sensaciones desde ese momento. Y la gente eso le llega, porque si no... Mira, en el mundo de la música independiente, Antonio, yo estoy seguro que más de un 97% de los artistas van por el territorio equivocado. O sea, en todos los aspectos. El que quiere empezar buscando ya una gran compañía y pierde tiempo. Qué grande, hombre. El que se invierte miles de euros en grandes vídeos musicales y luego no sabe cómo moverlo. No sé, tío. Y hay que empezar por el conocimiento. Yo creo que las compañías, lo que tienen las redes sociales, no saben moverlas. Las compañías, las multinacionales, ellos son dinosaurios del año 43 antes de El Dinosaurio, que creo que se están equivocando. Porque no están en la actualidad, primero. No están en la actualidad, porque claro, si estuviera en la actualidad no estarán haciendo tantas teles. Tantas promociones de teles y para los mismos artistas. Y tú conocerás a muchos artistas que no tienen apoyo ni de compañía ni de nadie, que llenan recintos solo con las redes. Mira, yo tengo aquí los Pichas, los Pichas, que van a invitar el día 8 de septiembre a hacer las fiestas grandes de Valladolid. Bueno, ellos solo tienen redes. Claro. No hay compañías, tienen nada igual que yo. Claro. Y quisiera que vieran ustedes. Pero que ya hay artistas llenando el Palacio de los Deportes de Madrid solo con el Instagram. Ya verán. Y eso está rompiendo el circuito. Está rompiendo el circuito. Mira a mi amigo de los Pichas. Lo puedo poner aquí, ¿no? Pégalo ahí a la GoPro. Ahí está. Sí. Claro, claro. ¿Pasa que...? ¿Vale? Y después Antonio... Le he quitado el volumen, pero para que veáis. Mis amigos de los Pichas, el día 8 estoy con ellos en Valladolid. Sí. En las grandes fiestas de... Qué bueno. ...de alista estatal. Bueno, pues cuando una compañía ve que un grupo independiente consigue meter gente... Se araña en la carta de los ojos. Llaman a tu puerta. Claro. De hecho, ellos ya tienen personas que se dedican únicamente a rastrear las redes de YouTube en busca de... Digo. ...artistas emergentes. Entonces, lo que hay que mentalizarse es que aquí solo hay un camino. Lo otro es para una minoría, pero súper minoría, ¿no? Claro. El camino es currar... Sobre todo, la primera fase de tu carrera musical la tienes que currar tú, ¿no? Todo eso de la visibilidad y demás. Ya luego tú decidirás si cuando empiezas a facturar y a ganar dinero haces equipo... Pero a mí lo que... Que cada vez los artistas grandes quieren dejar a las compañías para hacer sus propios equipos o quieres fichar por una compañía que es muy respetable, ¿no? Porque ellos hacen su trabajo... Para mí lo que más... Lo que más grande que a mí me impacta es personas como tú, que hay pocas, la verdad. Es que tienen la esencia de lo de antes, de siempre que hemos tenido. Tienen esa esencia que has valorado y que has sabido funcionar en lo que es lo de antes con lo de ahora. Entonces, tienen la capacidad de poner a mucha gente de acuerdo en los dos campos y en los dos ámbitos. Entonces, hacen de ti, no es porque tú seas... Vamos a ver, por nada. Es que yo te admiro por eso, porque saber decir las cosas en un momento dado y encima de todo, teniendo la capacidad y la experiencia del pasado, poniéndote en el presente, eso yo creo que es muy importante y es muy de tenerlo en cuenta. Por lo menos, los artistas como yo sabemos lo que hay. Yo no puedo renunciar a mi pasado, además. Yo he vivido y he aprendido mucho, yo le debo muchísimo a mis veintitantos años en la alta industria, porque he podido convivir con esa época tan fuerte tuya y con artistas muy gordos y muy grandes, y de ellos me he llevado código. Está claro. Yo hacía mucho por ir... Mira, aquí hay uno con una autocaravana queriendo aparcar donde cabe un mini. Ahí está. Que no cabe, chaval. Antonio, a mí me gustaba mucho cuando el artista conectaba conmigo, pues luego terminaba con él en su casa tranquilamente, porque ahí es donde yo descubría a la verdadera esencia. Igual de un artista te digo de un directivo de una multinacional, porque a mí me gustaba absorber, escuchar mucho. Yo ahí me callaba y yo escuchaba, escuchaba. Y yo decía, hostia, ¿y cómo habéis conseguido esto ponerlo aquí? Pues mira, Dani, lo hicimos así y así. Mira, ¿tú te acuerdas? Bueno, yo creo que lo conté en el anterior capítulo de aquí de Mastercard. Sí. Tú estuviste en una compañía que se llamaba Horus. Sí. ¿Vale? Y era una compañía independiente, ¿no? Fue la primera huestra. Sí, sí, sí. Independiente en la chiquitita. Eso es, pero que hizo muchos éxitos en España. Pues bueno, claro. ¿Vale? Pues, ¿cómo hicieron ellos el éxito de Raúl? El sueño en su boca. O sea, que antes de irse a las radios, no había redes sociales, lo que hicieron fue una campaña con el estribillo. Fue un tema típico para el verano, ¿no? Y machacaron en las televisiones que había por aquel entonces, con un anuncio con el estribillo. Bu, 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 bu. Sí, igual que hicieron. Entonces la gente conoció el estribillo, pero no sabía ni quién era el artista, porque era desconocido, ni dónde está esa canción. Igual que hicieron con No hay luz sin día. Ah, esto. Lo mismo. Claro, entonces, esa estrategia de la gente. No hay luz sin día, ¿eh, Nalu? Que por cierto, ahí, ahí, en una de esas paredes le di yo, No hay luz sin día ni día. Ah, sin mañana. No, no, ni anarquía sin cerveza fría. Aquí estamos en la zona del No hay luz sin día. Hostia, qué bueno, qué bueno. Hostia, ¿eh? Por favor, ¿eh? Qué grande. Eso era, ahí estábamos en las torres. Si quieres damos la vuelta y pasábamos por el No hay luz sin día. Qué bueno, tío. Y claro, yo estaba ahí, digo, no hay luz sin día ni, ni anarquía sin cerveza fría. Esto no lo puedo decir yo. Y ya nació ahí, no hay luz sin día ni día sin mañana. Qué bueno, tío. Y ya es muy fuerte. No te vi si exactamente dónde es. Donde yo lo leí eso. Bueno, Antonio, ¿cuántos conciertos estás teniendo este verano? Estamos... Ya por tu cuenta, con tu internet, con tus redes. Bueno, aquí darle las gracias a Pablito Padillo, que fue nuestro amigo, que me quiere. Pablo es amigo en común, hermano en común y uno de los mejores relaciones públicas de España. Pero sin duda. Porque él no es un profesional de la música ni nada, él trabaja en una clínica. Sí, en una clínica dental. En una clínica dental como directivo. Pero él es un emprendedor y una persona con una mentalidad tan proactiva que donde se meta triunfa. Digo, digo, digo. Y yo sé que él te está ayudando mucho y lo hace de corazón. Vamos a terminar haciendo 30, 35 bolos este año. 35. A ver. Ahí han de poner papelería, que ya en las esquinas se ven. En ese túnel, ahí ponían, no hay luz sin día. Papelería Ángel. Ahí, bueno, ni anarquía sin cerveza fría. Bueno, pues entonces ahí pasamos por aquí y... Bueno, entonces, treinta y tantos conciertos tienes este verano. Y más que caerán ya para septiembre, octubre. Sí, estábamos a septiembre, ahora haciendo, saliendo cosas. Ya el tema en viernes me he metido ya. Así que ahí vamos. Entonces, y la gente cantando, porque tú tienes muchos éxitos muy conocidos en España. Número uno en España, o sea, es maravilloso, ¿no? Sí, es maravilloso. Tú vas metiendo tus temas nuevos, pero también no hay que enterrar esos pelotazos tan grandes que tiene Maida Vendekar, ¿no? No, 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 es que no, es que vamos a ver, es que no se pueden enterrar, es que no me lo piden. Sí, pero hay artistas que... Yo conocí un artista que no voy a mencionar, muy grande de España, que me lleva a decir, odio cuando me piden en mis conciertos esta canción. Y le digo, pero si esta canción es la que te lo ha dado todo. No, yo puedo, yo puedo. ¿Cómo puedes renunciar? Eso es un niño tuyo. ¿Pero sabes por qué? Porque no ha tocado el suelo todavía, ni ha tocado el infierno. Claro, claro. El infierno en el sentido de que tú estás en la gloria. Sí. O sea, sí, seguro que el que tú me dices está aquí y no sabe valorar las cosas. Eso es, eso sí. No sabe valorar, ni las va a valorar nunca hasta que no toque, hasta que no se pecan contra el suelo. Eso es, eso es. Hay muchos artistas que van por ahí, que todo lo que quiera, que yo le agradezco ya jamás, que no bajen nunca, pero jamás van a valorar los temas que le han dado la esencia y le han dado su sello. Porque la música, a ver, la música tiene su parte tóxica y eso hay que gestionarlo muy bien. Y es que cuando empiezas a triunfar se empiezan a pegar a ti esos galápagos que lo único que te traen es ruina. Entonces muchos artistas han venido a pique y han tocado fondo precisamente porque no se han sabido rodear de gente buena. Sí, así es. Y luego cuando estás en el pozo te das cuenta de que el 90% de esa gente desaparece, los que te alababan, los que están todo el día contigo, los que... Y no te llama nadie, ¿no, Antonio? Y ahora dices, bueno, pues aquí tengo que salir yo solo con mi... Sí, hombre, yo he tenido unas caídas. Claro, claro, claro. Me ha caído, pero aquí estoy, ¿no? Gracias a Dios. Pero lo puedes contar y ahí estás todavía luchando y levantando tu carrera. La verdad que es muy bonito, muy bonito. Y ahora tú sabes apreciar cuando vas a un sitio y hay 200 personas. En vez de 10.000, 200, pero esas 200 son conseguidas por ti, ¿no? Y eso es maravilloso, ¿eh? Eso es, gloria bendita. Eso es lo mejor que me ha podido pasar. Poder valorar a la gente que viene de verdad. Eso es. Porque hay gente que va por la novedad, por la historia, ¿verdad? Pero cuando van a verte 200 personas de verdad, o 300 o 50, esas son las que valen. No, 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 vamos a ver. Son las que valen porque son los de verdaderos fans que tú tienes. Eso es. Bueno, Antonio, ya para terminar, que te he sacado del estudio, que estabas ahí con tus proyectos y tus trabajos, dile a esa gente, a esos cientos de artistas y de colegas del mundo, pues eso, las dos o tres claves para ti y en lo que tienen que poner ahora mismo el foco para que no se distraigan porque... Mira, te lo voy a decir muy rapidito. Tontería a las mínimas. En andalú, en andalú. Segundo, monta bien los cables de tu equipo, ¿eh? Que suene bien en tu equipo cuando estás ensayando o cuando vayas a unas fiestas privadas, aunque yo el otro día lo hice, montalo bien y si tienes que cantarle a 20 personas, hazlo lo mejor que puede, lo mejor que sepa. Y como si le cantara 10.000. Ahí está. Porque nunca se puede saber entre esas 20 personas quién puede aparecer. El otro día estuve yo en una fiesta privada que yo iba de invitado. Sí. Yo le monté los cables y apareció un señor, ¿eh? que es uno de los mejores, no he dicho el nombre, de los mejores guitarristas de este país, ¿vale? Bueno, lo puedo decir. Y va con Alejandro Sán, por ejemplo. ¿Quién, quién? Que va con Alejandro Sán. Ajá. Entonces, es que no sé si decirlo. Bueno. No, no tiene que decir nada. Bueno, y un gran guitarrista apareció por allí y estaba yo, Luis de Camarón, John y yo, iba a poner el sonido para hacerle un cable. Ahí está. Ahí está. Entonces, apareció por allí. Y se le apeteció tocar con nosotros. Wow. Entonces, pues... Qué maravilla. Una maravilla. Y allí había 15, 20. Es una conexión más. O sea, eso es muy importante. Claro. Hacer conexiones con gente. Claro, y es que... Y es que es muy fuerte, ¿entiendes? Porque nunca se sabe... Si mañana a lo mejor este artista de la guitarra hace alguna colaboración contigo. Por ejemplo. Hombre, seguramente. Es que lo más bonito del mundo es eso, ¿no? Y tú tienes muy buenas relaciones y yo sé que las cuidas, Antonio. Hombre, por favor. Lo más bonito de... Cuando yo he estado en Madrid... Es lo más bonito del mundo, ¿no? Un premio Antonio que me ha ido a Madrid. Me venía a buscar... Bueno, vi decirlo, hombre. Es Juan Carlos Gómez. Juan Carlos Gómez, perdón. Hombre, Juan Carlos Gómez lo conozco yo. Daje Cira. Ahí está, Daje Cira. Es un fenómeno. Él es compositor también de... Es un pedazo de guitarra que te queda. De citas de Pastor y de muchos otros artistas. Sí, 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 sí. Pero y además es un niño muy humilde. Humilde, muy humilde. Apareció por allí por como... Muy puro. Y Alejandro lo admira mucho. Claro, y apareció por allí. Y había allí 15, 20 personas. Y... Pero porque se topó, porque es un sitio muy guay. Y por eso hay que tocar siempre con ilusión. Eso es. Y como si estuvieras tocando para... A ver. Para un millón de personas. Está claro, está claro. Y eso es lo que es la ilusión, el amor y... Y el saber... Y disfrutar del camino, disfrutar del camino. Y poner los cables bien. Bueno, hermano. Y sacar el sonidito bien. Pues yo voy a parar aquí para darte... Para darte un fuerte abrazo. A ver. Y ya con prototipo. Y voy a contar... Voy a contar una anécdota antes de irnos. Voy a poner aquí. Este señor y yo jugábamos en el mismo equipo en el San Fernando de los Juveniles. ¿Qué? Yo iba con un bocadillito de mortadela que mi madre se empecinaba en que me gustase la mortadela. Y él iba con un bocadillo de jamón del bueno. Bueno. ¿Y qué hacía tú, Antonio, con ese bocadillo? Puedo repartirtelo para ti. Ah, Richard. Como a mí me gustaba mucho el jamón y Antonio me lo compartía. Qué arte. Qué arte. Gracias, Richard. Gracias a ti. Vamos a seguir contando cosas. Gracias a ti. Gracias a todos por escuchar este genio que para mí es una de las claves de Magita Vendecas. Me ha ayudado mucho. Me seguirá ayudando. Y siempre cuento con él porque es una de las maravillas más grandes que me ha regalado el jefe superior. De musical. Vale. Gracias, Richard. Venga, gracias, hermanito. Te quiero. Nos vemos prontito, ¿no? Acá. Ah, que hoy estoy en Chipiona. Sí. A las 5 en el Sienguito Tulum. Y el... Y mañana estoy en Puerto Cherry. En el Pipi. Porque vamos a verte. A las 5 y media de la tarde. Porque vamos a verte. ¿Vale? Y que nos falte la contratación. Que nos falte, por favor. Viva el Tulum y el Tolán. Tilín, tilín, tolón, tolón. Hasta ahora. Adiós. 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 Adiós.